El Tribunal de Atención Permanente de Monteplata impuso seis meses de prisión preventiva en contra del exandidato alcalde del municipio de Llamasá, Conrado de la Cruz Quesalda, alias El Gago, implicado en la muerte de dos personas en medio de un incidente registrado durante las elecciones generales del pasado 15 de mayo. La jueza Ardis Idalisis Wilmorkin acogió luego la solicitud hecha por el Ministerio Público. En el incidente ocurrido en un centro de votación del Distrito Municipal de Los Votados del municipio de Llamasá, resultaron muertos por disparos de armas de fuego. Alexander Reyes de León, alias Alex, Orlando Antonio Moreno Martínez, alias Junior y dos personas más resultaron heridas.